Hola mi gente de mi canal de agroturismos, sean bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy los quiero llevar a conocer las curvas de Pericongo, esto se encuentra ubicado entre el municipio de Altamira y Timanara, verdad es un sitio con mucha historia y con unas vistas espectaculares, aquí pasa el río Magdalena y es la carretera principal que comunica al departamento del Putumayo, así que espero que se queden hasta el final del video, me regalen un like y una suscripción, esto me ayudaría un montón para seguir trayendo contenido, así que acompáñame. El día de hoy vamos a hablar de la cacica Gaitana, esta mujer fue una heroína en el siglo XVI de la región de Timaná y los Andes colombianos, fue símbolo de rebeldía y resistencia y lideró a todos los suyos contra la invasión indígena que estaba en ese tiempo, esto ocurrió en los años 1539 y 1540. En ese tiempo mandaron un nuevo explorador, el cual fue Pedro de Añasco, fue mandado desde España a construir una villa en Timaná y empezó a citar a todos los indígenas para que dieran tributo. El conquistador español se negó a hablar con la cacica Gaitana porque ella era mujer, entonces para este no hablar con la Gaitana convocó a uno de sus más jóvenes hijos, el cual era Timaná, este era el que le seguía al mando después de la cacica. Y este joven por miedo y orgullo se negó a ir donde habían citado al resto de caciques. A los días siguientes, Pedro de Añasco mandó a sus hombres a buscarlo y que lo ejecutaran en frente de la cacica Gaitana, para que esto sirviera de escarmiento para el resto de indígenas. Y esta ejecución en vez de doblar a los indígenas, lo que produjo fue un alzamiento en general en todo el territorio. La cacica Gaitana logró congregar a más de 6.000 indígenas que atacaron de madrugada a Pedro de Añasco. Así de esa forma ejecutaron a Pedro de Añasco y a los días siguientes empezaron las persecuciones a la cacica Gaitana, el cual se lanzó desde Pericongo, desde la parte más alta, para que no la capturara. De esta forma en Timaná la consideran una heroína y una libertadora. También cuenta la leyenda que en esta parte era donde se bañaba, en esta batea. Entonces pues espero que les haya gustado el video y me regalen un like, una suscripción, la verdad esto me ayudaría mucho. Y si se pasan por Pericongo pueden llevarse muy pero muy buenas fotos, tiene una vista excelente.